El día de hoy, en horas de la madrugada en el sector de Porongo, ocurrió un hecho delictual que mediante una riña y por heridas cortocunzantes toráxicas provocó la muerte de una persona mayor de edad. Se realizaron todas las diligencias bajo el modelo de investigación preferente en conjunto con la brigada de homicidio de Linares logrando la detención del autor de los hechos, el cual pasará a disposición de los tribunales el día de mañana a primera audiencia. Gracias por ver el video.